Kevin, muy buenos días, adelante. Hola Kevin. Así es, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Anaís. Los saludo desde la Colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, donde, como bien dicen, al cruce de la calle Hermenegildo con la calle 9, es donde se recupera la cabina de un trailer que esta mañana fue robada a mano armada por varios sujetos. Esto sucede sobre el cruce de la avenida Niños Héroes con la avenida Federalismo, es donde sucede el robo, a decir, del operador de esta cabina. Él transportaba pisos, vitropisos, es lo que dice, sucede el robo. Sin embargo, en este lugar nada más localizan la cabina, que es la que vemos ya en la imagen de mi compañero Martín Castillo, y la cual se encuentra resguardada por una patrulla de la policía de Guadalajara. De hecho, en estos momentos también ya nos informaron que ya localizaron también la caja de este trailer, la cual fue ubicada sobre la calle José Arrece y Bartolomé Gutiérrez, allá en Guadalajara también es donde se localiza esta caja. Y al parecer, bueno, no se hizo el robo de ninguno de los pisos. Sin embargo, la información que les acabo de otorgar es al momento, esto nos lo están informando en estos momentos, la comisaría de la policía de Guadalajara. Se está desarrollando la investigación y la búsqueda de los posibles causantes de este atraco que sucede esta mañana en calles del municipio de Guadalajara. Por supuesto, nosotros seguiremos pendientes de cómo se desarrolla la investigación para mantenerlos bien informados. Es el reporte, compañeros. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Nosotros, si nos lo permite, vamos a una breve pausa y volvemos con la voz de la noche.